Estamos acompañados de Gustavo, quien es uno de los impulsadores del certamen belleza San Marcos 2012, digamos, ya en el segundo certamen a realizarse en esta ciudad, pero, ¿qué más para él que darle la bienvenida? Muy buenos días, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a esa casa de televisión. Me siento muy contento por el apoyo que nos brinda siempre TV San Marcos, proyectándose con la belleza sanmarqueña. Y claro, proyectándose para un crecimiento social. Me siento muy orgulloso de ser el representante del diseñador Walter Cruz en Miss Ocotepeque. Me meto acá a la franquicia del Miss San Marcos Ocotepeque. Yo, la representante de San Marcos, la llevo a participar al evento Miss Ocotepeque Belleza Nacional. ¿Cuál ha sido su experiencia como organizador de este tipo de eventos? Bueno, gracias a Dios, conocer varios lugares, llevar a mises y llevar a diferentes señoritas que tienen un sueño como estar en una pasarela y, por supuesto, cumplir el sueño de ellos. Es mi máximo sueño también porque estoy ayudándoles a realizar un sueño. El primer certamen fue realizado aquí en San Marcos Ocotepeque. ¿Qué tengo entendido? ¿Y cómo fue el éxito o fue un gran éxito el que se hizo en ese tiempo? En el certamen Miss San Marcos Ocotepeque contamos con presencia de medios de comunicación nacionales, como ser de Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara. En el certamen de belleza Miss San Marcos Ocotepeque el año pasado, contamos con la presencia de Miss Copán, Miss Ocotepeque y Miss Team. Este año contaremos con la presencia de Miss Honduras Mundo. Estamos hablando de grandes personalidades. Estamos hablando también de Miss Team Ocotepeque y Miss Team Honduras, que es la que ganó. Ocotepeque ganó el Miss Team Honduras. O sea que es un orgullo ocotepecano. ¿Usted cree que hay bastante talento como belleza sanmarqueña en este lugar? Yo creo que la belleza se explota. Yo creo que hay mujeres bellas en San Marcos. Simple y sencillamente que hay que ayudarles a explotar, hay que ayudarles a sacar la belleza. Yo creo que la mujer siempre es bella, siempre y cuando exista alguien que le ayuda a elevar su autoestima. Para concluir, Gustavo, la invitación a las señoritas que quieran participar en el certamen. Miss San Marcos Ocotepeque se va a realizar próximamente en esta ciudad de San Marcos. Y también le agradecemos a TV San Marcos, que es el patrocinador oficial. Y se pueden comunicar al número 9739-6162, que yo les atenderé amablemente. A todas las señoritas que estén dispuestas a participar en este certamen de belleza, les aseguro que la experiencia va a ser inolvidable. Miss San Marcos, ella es Rixa Mejía, representante en Miss Ocotepeque, también a San Marcos Ocotepeque. Muy buenos días, Rixa. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la pasarela como en los certamen de belleza? Buenos días, sí, mira, es lindo, es una experiencia muy bonita, porque convivís con personas, con modelos altos, más altos que Miss Ocotepeque, y la verdad es que te conoces personas, te enseñan cosas y te explota la belleza, la que tenés, la que hay que sacar, como dicen, ¿no? Y sí, es linda la experiencia en las pasarelas, hay pena, porque yo sé que hay pena, pero se quita, en serio se quita y es lindo, lindo. ¿Cuántos años tienes? Tengo de 18 años. ¿Origo de aquí de San Marcos? Sí, de aquí de San Marcos. ¿Netamente sanmarqueña? Netamente sanmarqueña, sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Rixa ha tenido el placer de estar en Pasarela, compitiendo con otras modelos profesionales, y ella está compartiendo con nosotros la experiencia, pero yo quiero saber más a fondo, ¿cómo han sido las prácticas de tu diseñador, de tu entrenador para modelaje? Sí, mira, las prácticas con mi diseñador, que es Gustavo Reyes, es lindo, te tratan bien, te enseñan cosas nuevas, y perfecto, todo bonito. Y no, no, o sea, no, no, como te dijeron, no te pasan así como regañando, si es que las chavas piensan que la regañan, no, uno se siente hasta, como te digo, más lindo, más bello, porque le enseñan cosas que tal vez uno jamás se ha imaginado que le va a pasar en la vida, yo no. ¿Hay problema con la dieta? La verdad, sí, porque hay veces que quieres engordar, y la verdad, para ser una modelo, tienes un cuerpo lindo, pero no, es bonito también tener un cuerpo bello, y sí, sí hay problemas con la dieta. Estamos a pocos, digamos, cerca del segundo certamen de belleza, a realizarse aquí en San Marcos o Cotepeque, ¿cuál es el llamamiento o la instintividad que le puede dar a las jóvenes, a las jóvenes bellas de aquí, de este lugar, para que ellas participen? Sí, que se convoquen a este certamen, es lindo, el certamen es, se aprende cosas bellas, te conocen las personas y conoces personas. San Francisco del Valle, ella es Karina Claudino, ¿verdad? La conozco desde chiquita, y aquí estamos entrevistándola el día de hoy, qué sorpresa me llevo, ¿verdad? Que es una de las representantes del Valle de Sencenti, ¿verdad? En el certamen de belleza, y hasta próxima también, a compartir con nosotros el micrófono. Muy buenos días, Karina. Buenos días, César. Para mí es un honor estar aquí, en estudio de TV San Marcos, y compartir con ustedes las experiencias bellas e inolvidables que nosotras hemos vivido. ¿Siempre ha tenido regañitos de su instructor? Regaños no, pero sí recomendaciones, y él nos corrige algunos errores. ¿Pero nos sirven de mucho? Son cosas que sirven en la vida, y creo que nosotras también podemos transmitir eso a las personas que van a participar este año. ¿Lista para el certamen de ese año para entregar la banda? Pues gracias a Dios, sí, estamos preparando todo, y se puede decir que ya estoy lista. ¿Cómo te has sentido en todo este año atrás, en tener la banda y la corona de Miss San Francisco, perdón, en este certamen? Pues mira, yo soy sanmarqueña, pero tengo el honor de representar al municipio de San Francisco del Valle, y para mí es un orgullo tener esta banda, y pues espero que haya hecho un buen trabajo, y este año pues la entregaré, primero Dios, a la sucesora. ¿Desde niña has soñado estar en este certamen? Creo que sí, César, más que nadie sabes que desde pequeña yo modelaba en la acera de mi casa, y ahora es un sueño hecho realidad, que gracias a mis padres, gracias a Dios, porque me dio mis padres, que me apoyan, mi familia, y gracias en especial a Gustavo Reyes, que él es una gran persona que vale oro, y que él me ha entrenado a mí, me ha ensayado, y gracias a él y a mis padres estoy en donde estoy. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a las demás jóvenes viendo TV San Marcos en este momento, para que participen en el certamen de belleza en junio? Pues de que se aboquen a Gustavo, que hablen, que traten de participar, porque en realidad es una experiencia muy bonita e inolvidable, que creo que cualquiera desearía estar en esas condiciones, y que pues con un poco de esfuerzo, todas podemos lograr lo que queremos. Bueno, gracias Karina, y gracias también a Gustavo y a Rixa también, hoy hemos tenido la entrevista exclusiva con ellos, para TV San Marcos exclusivamente, que es el canal de la belleza sanmarqueña, que es el patrocinador oficial para este certamen próximo a realizarse, ¿verdad? Pueden comunicarse al 9739-6162 con Gustavo, para inscribirse en el certamen de belleza ya en este mes de junio. Gracias. 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 Gracias.